Hola amigos de reality chismes y más amigos hablamos de lo que está pasando en la casa de los famosos México 2. Amigos el público de redes sociales de la casa de los famosos está ahora pidiendo que nominen en automático a Gomita puesto que a través del 24-7 notaron que ya había dicho nominé a Gala y recuerden que el cochinito que rompió decía que no podía comentar nada acerca de la nominación hasta después de que se supiera quién era salvado. Es más no podía dar señas, no podía insinuar, simplemente no podía tocar el tema y bueno para algunos fans esto que hizo en el 24-7 era romper las reglas y romper esto que le pidieron en la casa de los famosos. Vamos a escuchar qué fue lo que dice porque para algunos dice una cosa pero para otros dice nominé a Gala. Escuchemos amigos. Esa parte es la que señalan mucho, escuchemos otra vez. Nominé a Gala dicen que se escucha decir, no estoy seguro pero a ver de nuevo. Según dicen, se escucha decir nominé a Gala pero no estoy seguro, igual la producción tiene que salir a aclarar esto porque hay muchas dudas al respecto, pero vamos viendo, vamos viendo porque verdaderamente tiene tanto gomita que se esperaría que sí la castigaran o que el público espere que tenga alguna represalia ella al estar en desventaja con esto que le salió en los cochinitos amigos. Amigos, qué fuerte, pero Sean Sean te ha venido como una persona humilde que ha venido desde abajo para poderse crear una carrera en televisión, en la música y demás y por eso ahora está en la casa de los famosos, pero hay gente de la misma Cuba que comentan que él es hijo de un director de cine y de televisión bastante importante, un productor y director que es muy cercano a la dictadura cubana y eso implica que pues tenga ciertos beneficios y ciertos privilegios y se dice que de ninguna manera Sean Sean es una persona humilde que de hecho es una persona bastante, bastante privilegiada. De hecho, uno de los testimonios que ha sonado mucho en redes sociales es el siguiente de un chico cubano que habla acerca de Sean Sean y las mentiras que ha dicho dentro de la casa de los famosos para generar empatía. La verdad es que yo como cubano no me siento ni representado en ningún momento por Sean en la casa de los famosos porque, o sea, me he puesto a mirar, en primer lugar es un hombre casuelero. En Cuba le decimos casuelero al hombre que se mete en problemas de mujeres. Cuando él ve mujeres discutiendo se mete, o sea, no. Y otra cosa es que le está vendiendo una historia que para nada es real. ¿Por qué? Porque este chico es hijo de uno de los productores y directores de televisión de Cuba más importantes que existen. El chino Sean, como le dicen. Este señor, o sea, es uno de los productores más importantes. Produce las telenovelas, las películas, las series, todo lo que se consume televisivamente en Cuba, el 90% creo que ese señor lo produce y lo dirige. O sea, ese niño no sabe, no sabe, no sabe lo que pasa al trabajo. Él no sabe, no tiene idea de lo que pasa al trabajo porque es un hijo de mamá y de papá. Bueno, el papá de Sean es Rolando Sean, realizador de cine y televisión cubana que recibió en 2020 el reconocimiento de artista del mérito otorgado por el Instituto Cubano de Radio y Televisión, órgano controlado por el Estado. Cuando Sean nació, su padre ya era director de televisión en Cuba, lo cual implicaba cercanía con el poder de ese país, con lo cual se dice que hay bastantes mentiras de parte de Sean Sean al decir que es una persona humilde hablando en el tema económico. Camino de tema, amigos, pues resulta que la agencia que maneja a Ricardo Peralta y que recientemente ha dicho que, pues, por favor, no le tienen hate por culpa de él y que el mismo Ricardo Peralta saldrá a dar explicaciones de todo lo que está diciendo, pues ya dio a conocer que se une el señor Arad de la Torre a esta. De hecho, es un reingreso porque él en 2015 lleva trabajado con ellos y bueno, anuncian que de nueva cuenta está ahora de la mano de esta agencia que, insistimos, es la misma agencia de Ricardo Peralta. Ahí lo tienen aquí ahora y vaya que ha sido recibido de buena manera porque esto se ha hecho viral en redes sociales y de verdad le desean mucha suerte ahora a Arad de la Torre con esta nueva agencia que, insistimos, es la agencia que maneja actualmente a Ricardo Peralta. Así que puede ser que al final se vuelvan amigos después de ver, pues, que compartirán la misma empresa de trabajo amigos. ¿Qué tal amigos? Si vuelvan amigos, suscríbanse para más noticias. No estoy mintiendo y también saben lo que estoy sufriendo por todo esto. Por favor, tengan humanidad, mucha humanidad. Hay que ser gentil, hay que ser tolerante, hay que ser comprensivo en la vida. No se puede ser tan destructor. Por favor, conozcan a mi bebé, conózcalo y voten por él, que yo sé que no se van a atrepentir de hacerlo. Muchas gracias, pueblo de México, por apoyármelo, por quererlo, por brindarle a este país tan hermoso que es, para que él pueda crecer y ser el artista que es ahora. Le estoy totalmente agradecida por poderlo acoger aquí. México es un país hermoso que yo adoro también porque cuando vengo aquí, que es la segunda vez que he venido, siempre digo que en México yo me siento como si estuviera en Cuba, porque para mí es igual sus calles, su gente, su amabilidad, su cariño. Entonces, por favor, se lo suplico, voten por mi hijo y no se van a atrepentir nunca. Besos para todo mi pueblo de México, besos para todo y gracias.